Toda catarsis es un proceso doloroso, algunas veces es parte de un proceso incomprensible, de un proceso aparentemente incontrolable, confuso y desgarrador como pueden ser las diferentes etapas de una vida. A veces es difícil soportarlo y hacerle frente. La catarsis existe porque es posible vencer esos momentos, enfrentarlos con amor, voluntad, inteligencia, fe y cierta dosis de egoísmo, ese aceptarse a sí misma. Y así fue como hice frente a esos momentos. Así recuperé la energía para vivir, el amor y mi fuerza. ¡Suscríbete al canal!